Estoy en una tienda que se llama Style, que solamente vende muñecos que son ositos. Miren este de acá, tiene un sistema como un sub y baja. Y dejala el gorrito de navidad a un niño. Todos son solamente ositos. Acá hay ositos, osos de navidad, ositos de todo tipo. Es una tienda que vende los muñecos más caros de Hamburgo. Fueron los que inventaron el oso de peluche. Y acá hay unos precios. El de 1 metro 20 cuesta 799. El de 30 centímetros 195. El más barato cuesta 59 euros de 28 centímetros. Está ahí. Está ahí.